Bien, este, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero al momento que ustedes estén viendo esta actividad número uno sobre el curso de organización de los eventos deportivos que llega a ustedes gracias a la Universidad Deportiva del Sur y el Centro de Investigación y Desarrollo del Atleta y el Deporte CIDAD. Bueno, ya estamos todos en un grupo, este es el número de WhatsApp. El Centro CIDAD es el correo de CIDAD. Cuando ustedes tengan a bien, enviamos información o solicitar información y en toda la vida lo atenderemos. Mi nombre, ustedes saben, Ramón Lameda y seré su facilitador durante este curso. El curso se va a dividir en tres módulos. El de, llamamos el modelo de negocio, que es el que esta presentación que les voy a hacer, es el curso y ya tienen el material de esta diapositiva y ya fue enviada a través del grupo. El segundo módulo tiene que ver con el equipo de trabajo, que es el conjunto de personas y la organización que llevan a cabo el objetivo del desarrollo deportivo. Y el último y tan importante como los dos primeros, la sostenibilidad y financiamiento. Los tres módulos complementan lo que ustedes construirían un plan de negocio. Cuando llegamos a este tipo de jerga técnica, es por lo siguiente, un evento deportivo esté marcado en un desarrollo administrativo y gerencial. No se escapa entonces de las teorías de la ciencia administrativa que tratan de estos temas. Ahora bien, si vamos por alguna de las teorías de la ciencia administrativa, todas en su contexto tienen su valor y su razón. En este caso nosotros no vamos a, perdón, si contenido en una de las teorías que no está al cabo el desarrollo en el curso, vamos a tomar un enfoque, un enfoque de la ciencia administrativa y manejar lo que es el modelo, un modelo de negocio, Canvas, pero más adelante vamos a hablar de eso. Por ahora vamos a recordar un poquito o vamos a tomar como como el esquema de trabajo el concepto de evento deportivo, ¿ok? Y es serie de competiciones atléticas o recreacionales organizadas que se llevan a cabo durante uno o varios días pertenecientes a un proceso sistemático y regular. Es decir, un evento deportivo es algo que se planifica con anterioridad y tiene reglas específicas en su desarrollo. Actividades que son de manera intencional y específicas y que tienen repercusiones positivas tanto para los organizadores como para la región o lugar donde se ejecutan. Bien conocido es la lucha que tienen muchos países para el desarrollo de los Juegos Olímpicos y no es solamente por pelear en tener la sede de Juegos Olímpicos, sino por toda la inmensa cantidad de beneficios económicos, sociales y hasta políticos tienen el desarrollo de un evento deportivo. Igual no se nos escapa a nosotros en ninguna, en ninguna, por más pequeña que sea o alguna zona. Ahora bien, si vamos a hablar del concepto de la organización de eventos deportivos, trata de procesos de planificación, organización, ejecución y control de actividades puntuales de un evento, específicamente un evento deportivo. Es decir, es una intersección de las ciencias del deporte con las ciencias administrativas para el desarrollo de una actividad física o recreativa. Es imprescindible para el desarrollo de eventos deportivos que esto funcione y alcance los objetivos de la organización. Para este caso se toma o se diseñó el esquema para que la organización base, que es un club deportivo de cualquier deporte, pueda hacerse fuerte en el tiempo. Porque si un club deportivo es fuerte, la asociación es fuerte, la federación es fuerte y a nivel mundial, las confederaciones también se hacen sumamente fuertes y sólidas. Entonces, desde ese punto de vista, se tomó el esquema o el planteamiento de la ponencia y del curso prácticamente. Otro de los detalles es que, por ser deporte, no significa que las cosas se hacen de cualquier manera o al azar, ¿ok? Todos son planificados, no hay ningún tipo de descuido y o improvisación que pueda ocasionar un problema o error en el desarrollo de un evento deportivo. ¿Cómo se diseñaba un evento deportivo anteriormente? Desde este punto de vista, digo anteriormente, es a nivel mundial con el coronavirus, ¿ok? Y anteriormente en muchos países había muchos recursos, especialmente financieros, donde un evento se hacía desde la cúspide, desde la cúspide, y sin tomar en cuenta muchos de los elementos base de hacerlo en la cúspide y todo se resolviera con dinero. Si había un problema o un imprevisto en el desarrollo del evento, con dinero se resolvía. Incluso en organizaciones que normalmente hacen eventos y entran personas nuevas o se activan personas en ese desarrollo de ese evento, se cree o se considera que esa persona debe saber cómo hacer un evento o la responsabilidad que está dentro del evento, cosa que es falsa totalmente porque en todo proceso de una organización el entorno es cambiante permanentemente, por tanto la actualización del sistema administrativo, del proceso de capacitación de las personas, del conjunto de personas, debe ser constante y perenne, ¿ok? Entonces el ejemplo que tenemos aquí, que para llegar al desarrollo de un evento hay que hacer una cantidad de actividades clave, todas las que sean necesarias y en todos los niveles que correspondan para tener un evento deportivo correctamente ejecutado. Miren por lo menos a los que les gusta la matemática. Esto es una ecuación de tres ecuaciones que tiene tres incógnitas. Entonces anteriormente sucedía eso de que yo simplemente vamos a pensar que la X tiene que ver con la parte de premiación y trofeo, la Y tiene que ver con los participantes, cualquier cosa, y la Z tiene que ver con las reglas de juego pertinentes al deporte. Entonces, dependiendo simplemente como se hacía, era normal esta ecuación y salía un evento uno, si era en otro sitio, otro deporte, otra ecuación diferente, un evento dos y así sucesivamente un evento N. ¿Qué es lo que sucedió ahora? O sea, que se incorporó el coronavirus que provocó que hubiesen cuatro incógnitas y tres ecuaciones, lo que hace indeterminada esa resolución. Es decir, el evento, el uno, el dos y el N se volvió simplemente cero porque es imposible determinar cuál es la acción a tomar. Y es precisamente en estos momentos del combate a la pandemia, que ya es endémico el COVID, incorpora otra variable al desarrollo de los eventos. Entonces, esta es una pequeña muestra de variables que no son previstas como pueden echar al traste eventos incluso tan planificados como eventos mundiales como las Olimpíadas. El modelo que vamos a usar, el modelo que vamos a utilizar para el desarrollo es el modelo que se llama modelo de negocios Canvas. La traducción de Canvas es lienzo. Los autores que desarrollaron este tipo de modelo lo hicieron especialmente para empresas de lucro. Por eso es que en muchas de las jergas que vamos a utilizar se habla de negocio. Y definiendo el negocio como el conjunto de acciones que son desarrolladas, ejecutadas, que tienen un retorno de inversión que permite la sobrevivencia o la sostenibilidad de la organización. Los autores Alexander Osterwalder y Yves Pinot en el 2011, en su esquema conceptual, ellos dijeron que el sistema productivo ha cambiado y por tanto es necesario cambiar la mentalidad de la organización en sí y las personas que lo dirigen. Es decir, ellos diseñaron un esquema que hay nueve grupos. Del lado derecho tenemos el externo a la organización y el lado izquierdo lo interno a la organización. donde lo principal es, para que sea sostenible un proyecto en cualquier área, debe tener un valor para el cliente. Entonces, se comienza el proceso del diseño de un modelo de negocio Canvas por este primer punto que se llama segmento de cliente. También es conocido como segmento de mercado, donde el planificador, en este caso, es el que diseña, es el que establece el perfil del cliente o del beneficiario o del usuario que se va a trabajar. Ese beneficiario, vamos a llamarlo así, es la persona más importante porque él va dirigido todo el proceso de desarrollo de la planificación del modelo. El segundo punto vendría a ser la propuesta de valor, es este regalo que tenemos aquí. La propuesta de valor tiene que ver directamente asociada al beneficiario porque está diseñado especialmente para darle un valor que él aprecia. Observen esto. Crear valor al cliente o al usuario. O sea, esta persona valora esta propuesta que se le hace y por eso tendría a aceptar el esquema planteado. Otro punto es el canal. Entre la propuesta de valor y los beneficiarios tiene que haber una comunicación. Una comunicación donde se le da a conocer la propuesta de valor. Ya próximamente vamos a hablar un poquito más con calma de los canales. En la parte superior tenemos las relaciones con los clientes, que es ese lazo de amor y amistad y hermandad que debe existir entre la propuesta y el cliente que permita que no solo sea un beneficiario de una sola oportunidad, sino que permanentemente exista un ciclo y haga y provoque o cause que todo ese proceso haga, en este blog que tenemos aquí abajo, que es corriente de ingreso, haga que haya sostenibilidad. Es decir, el cliente o el usuario sostiene la organización. Aquí podemos entonces dos tipos de usuarios. De usuarios los que pagan ellos directamente a la organización para su sostenibilidad o aquel beneficiario que otra persona pague por él. Se hablaba hace esta mañana que, por ejemplo, una persona de un colegio público puede especificar que, mira, ese niño se le da una cantidad de beneficio y no paga nada. Bueno, realmente no paga el niño. Lo que paga, el que paga, perdón, es el conjunto de contribuyentes a través de los impuestos. Entonces, sí realmente todo el mundo paga. En el lado izquierdo del canvas tenemos el primer bloque que viene a ser los recursos claves. Aquí vamos a encontrar todos los insumos, equipos, instalaciones, logística, todo lo que conlleve el desarrollo pleno de los otros cinco anteriores bloques. Los recursos claves, por supuesto, distribuidos de una manera idónea a través de la actividad clave. Porque para hacer tanto lo externo, el lado derecho del canvas, como lo izquierdo, tenemos que realizar una cantidad de actividades. Aquí están diseñadas. En el extremo ya izquierdo tenemos los aliados clave, también conocidos como la cadena de valor. Porque en la organización, no todos, en la organización pueden realizar todas las tareas o todas las actividades claves que se requieren para su idóneo desempeño. Y sobre todo, tenemos el último bloque, estructura de costos. Todo, absolutamente todo, produce gastos. Y es en este punto de la estructura de costos donde estamos obligados al registro y adecuado manejo de todos los bloques que tenemos en este esquema. Ya vamos a ver más adelante el desarrollo y los ejemplos de cada uno de ellos. Ahora bien, el canvas anterior, este, vamos a llamarlo canvas A, es una diferencia a este canvas B. El canvas B está diseñado o se desarrolló para organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro. Ojo, dije sin fines de lucro, no con fines de pérdida. Es diferente. Incluso empresas privadas que tengan una responsabilidad social empresarial o cualquier organización que se importe, sea lucrativo o no, que le dé un bienestar social al conjunto de beneficiarios que vamos a trabajar. Obsérvese que son los mismos bloques que tenemos. Aquí tenemos al segmento de mercado o segmento de cliente. vamos a los canales, las relaciones por el lado izquierdo, los recursos clave, la actividad clave, la cadena de valor. Por aquí abajo tenemos la estructura de costo y por aquí tenemos los ingresos. Es decir, la única diferencia que hay del A al B viene a ser lo que corresponde a la propuesta de valor que ese bloque se adicionaron tres bloques más el problema identificado. Es decir, en este caso, los usuarios, los beneficiarios, logramos identificar un problema que a través de un propósito definido y unos objetivos le vamos a buscar una solución y la solución se la vamos a presentar a través de su propuesta de valor. Esa propuesta de valor debe ser medido. Tiene que tener unas métricas de impacto. que para que poder tener o a seguir idóneamente o vamos a decirlo de otra manera de la mejor manera posible que sea un impacto benéfico hacia ese usuario y sobre todo también a la organización. Ahora, ¿cuándo usar el modelo A o el modelo B? Realmente, el modelo A está contenido dentro del modelo B porque el modelo B que se asocia al canvas vamos a decir a los nombres al canvas social tiene que ver con el entorno tiene que ver con lo externo es el primer impacto este hacia la realidad y usamos también el canvas A en cuanto a las estructuras internas que nos permitan el desarrollo del canvas B eso vamos a ver los ejemplos a continuación. En cuanto a información del modelo canvas bueno, aquí en Google hay al menos 47 millones de páginas que ustedes pueden ubicarlo entonces no hay ningún tipo de problema en ustedes consigan esa información ¿ok? Y claro en el formato también se envía una bibliografía pero les recomiendo que se metan es en el Google académico que es un poquito más formal que el Google normal ¿ok? Vamos a ver a continuación un video explicativo tomado de YouTube tienen en la parte inferior la página de donde donde está pueden buscarlo directamente en YouTube pero vamos a verlo aquí que nos interesa es la explicación del del canvas del canvas A en este caso sin importar si quieres convertir una gran idea en un negocio rentable o si ya tienes uno pero no sabes cómo optimizarlo es esencial desarrollar un modelo de negocio y no es para nada complicado en este video explicaremos cómo puedes elaborar tu plan de negocios en una sola hoja de papel y en unos pocos minutos usando el modelo canvas el modelo canvas se basa en describir el negocio en nueve bloques en determinado orden segmento de clientes propuesta de valor canales relaciones con los clientes flujo de ingresos recursos clave actividades clave socios clave y estructura de costos empezamos por definir quienes son nuestros clientes porque ellos son el corazón de cualquier negocio si no tenemos clientes podemos olvidarnos de todo lo demás entonces nos preguntamos ¿para quién creamos valor? ¿quienes son nuestros clientes más importantes? ¿qué tienen en común? ¿qué les caracteriza? entre más específicos seamos mejor lo ideal sería crear un perfil de cliente considerando sus características demográficas edad sexo educación y sus intereses después de identificar el mercado en el segundo bloque que está en el centro de nuestro modelo describimos nuestra propuesta de valor aquí respondemos a las preguntas ¿qué valor damos a nuestros clientes? ¿qué tipo de problemas resolvemos? o en otras palabras ¿qué necesidades satisfacemos con nuestros productos o servicios? y una pregunta clave ¿por qué nosotros? ¿por qué es mejor elegir nuestros productos entre otros similares? luego necesitamos conectar nuestros productos o servicios con nuestros clientes así que en el tercer lugar pensamos en los canales de comunicación y de distribución ¿cómo hacemos contacto con los clientes? ¿y cómo entregamos nuestros productos? podemos establecer nuestros propios canales como una página web una lista de correo una tienda física o podemos usar los canales de nuestros socios de negocio vender nuestros productos en las tiendas de otros o usar los grupos en las redes sociales para darnos a conocer si queremos sostener e incrementar los ingresos necesitamos cuidar las relaciones con nuestros clientes por lo tanto en el punto número 4 formulamos estrategias para captarlos y retenerlos ¿qué podemos hacer para crear una relación más profunda con nuestros clientes? pensemos en por qué los clientes quieren regresar a comprar donde nosotros puede ser porque hay una atención personalizada brindamos un soporte pre y post venta debemos tener bien definido el efecto que queremos causar en el mercado porque el objetivo es crear cierta imagen de nuestra marca el quinto bloque son los flujos de ingresos los ingresos son el resultado del valor que hemos entregado con éxito a nuestros clientes por lo tanto nos preguntamos ¿por qué valor están dispuestos a pagar los clientes? ¿y cuál será nuestra fuente principal de ingresos? también pregúntate ¿cómo deberían pagar nuestros clientes? ¿o cómo se procesarán los pagos? determinamos si pagarán en efectivo con tarjeta con transferencia bancaria o con todas las anteriores en pocas palabras ¿cómo y con qué métodos tu negocio está capturando dinero? una vez que hemos completado el bloque de los ingresos vamos al lado izquierdo del modelo canvas aquí tenemos un bloque de recursos clave que incluye los recursos físicos por ejemplo equipo de trabajo edificios recursos humanos personal con experiencia y habilidades y recursos intelectuales que incluye las patentes y recursos bajo derechos de autor anota aquí todos los recursos esenciales para hacer funcionar tu negocio después tenemos las actividades clave que son las actividades que tenemos que realizar para poder ofrecer a los clientes nuestro producto o servicio entonces las actividades para crear nuestro producto entregarlo a los clientes mantener la relación con ellos y las acciones que requiere nuestro flujo de dinero es bueno preguntarnos ¿cuáles actividades necesitamos realizar bien? para saber dónde debemos poner más empeño el octavo es el bloque de socios clave que incluye a los socios que pueden ayudarte a impulsar tu negocio en general no somos dueños de todos los recursos y no podemos realizar todas las actividades clave sin la ayuda externa así que nos preguntamos ¿a quién podemos considerar un socio clave? y ¿cómo podemos conseguir nuevos socios que nos ayuden a llevar nuestro negocio al éxito? en el último bloque tenemos la estructura de costos que es nada más que todos los costos que genera nuestro negocio preparamos una lista de todo lo que nos genera gastos para crear y entregar a los clientes nuestros productos y servicios gastos de producción ayudantes mantenimiento de local o por ejemplo de una página web si es un negocio online aquí ponemos énfasis en los aspectos de nuestro negocio que nos generan costos más altos para considerar cómo podemos reducirlos o optimizarlos y este es el modelo Canvas la herramienta que nos ayuda a diseñar discutir e inventar nuevos modelos de negocios entonces habíamos quedado que la explicación de esos nueve bloques del modelo Canvas y vamos ahora en esta parte a hablar de cada uno de ellos colocando ejemplos del desarrollo de un evento deportivo entonces habíamos dicho bueno antes de comenzar vamos realmente a referirnos a esta combinación de la ciencia del deporte con la ciencia administrativa y vamos a tomar en ese triángulo realmente lo que contiene el deporte tenemos una gran base de una actividad donde se desarrolla una actividad física y recreativa sobre ella nace el deporte amateur y sobre ella el deporte profesional y aquí a la derecha tenemos este de nuestros bloques del Canvas que vamos a trabajar y el primer punto como habíamos hablado es el denominado segmento de cliente este es el más importante porque es a él que va dirigido toda nuestra atención para cada segmento de cliente es un tipo diferente de lienzo Canvas si hay varios clientes o beneficiarios que pueden ser cubiertos con la misma propuesta de valor entonces si es válido pero una propuesta de valor es para uno o varios tipos de clientes que tengan esa propiedad esa propuesta de valor sea acoplada a esos tres tipos de perfiles de clientes o de usuarios o de beneficiarios si alguno de ellos no está acorde con la propuesta de valor eso hay que diseñarle un nuevo lienzo Canvas entonces vamos a unir todo lo que tenga que ver estas dos ciencias ok el el deporte el lado derecho tenemos que la actividad física y recreativa es desarrollada por los aficionados y ellos lo hacen porque o lo hacemos perdón porque disfrutamos el deporte el deporte de elección levantamiento de pesas deporte orientación basquetbol fútbol lo que sea cuando este conjunto de personas ya lo toma más en serio el aspecto deportivo el deporte de su gusto ya son deportistas amateurs que ellos aparte de disfrutar el deporte están interesados en su desarrollo ok y una pequeña élite un pequeño grupo pueden subir al deporte profesional ya que se destacan algunos son preparados otros nacen para eso y se denominan los atletas de alto rendimiento que ellos disfrutan el deporte están interesados y sobre todo tienen un alto retorno a su inversión son muy cotizados desde el punto de vista empresarial ahora bien del lado izquierdo tenemos el desarrollo o lo que hace una organización en sus esfuerzos del desarrollo deportivo es decir toda actividad que un club deportivo realiza cuando está en la base de esa pirámide de actividad física o recreativa es proceso de iniciación del deporte es decir vamos a involucrar a este aficionado en darle condiciones y actividades planificadas y organizadas para una organización eso representa el 80% de su esfuerzo ya cuando está en deporte amateur la organización hace el proceso se llama de masificación del deporte y el esfuerzo es 15% véase que entre el proceso de iniciación y masificación es el 95% del esfuerzo de la organización quedando un 5% para procesos de profesionalización del deporte entonces en ese esquema el club decide a quien va a beneficiar y donde está como lo hace de la siguiente manera número uno perdón número uno escoge en función de las variables que corresponda o que sea de su acción por ejemplo si yo trabajo en mi instituto municipal lo hago por área geográfica en una primera instancia es decir si estoy ubicado en el en el distrito federal quizás Caracas sea el área geográfica de acción si estoy buscado un estado en el estado Sucre entonces el municipio Bolívar por ejemplo no sé si un municipio requerido es el área geográfica si mi club está en una parroquia bueno la parroquia Valencia del estado Carabobo que actúa si estoy en un colegio entonces es un nivel educativo bueno me suscribe mi acción deportiva a la universidad deportiva del sur ok entonces puedo escoger ya sea hombre o sea mujer lo puedo escoger por grupo de interés porque de repente hay un grupo de personas que solamente les gusta es el boxeo entonces mi atención va a ser a ese tipo de grupos de interés tenemos por grupo de edad porque puede ser este de personas que estén en el ejemplo niños de 5 8 años y eso le corresponde a la categoría categoría X del tipo de deporte que corresponda otro de las características es que puede ser a personas convencionales y especiales personas con síndrome de Down en fin para eso si han escuchado ustedes que bueno evidentemente lo han escuchado el juego paralímpico es por eso personas con capacidades diferentes son especiales por eso entonces en el proceso de iniciación el club la organización decide cuál es el perfil de usuario beneficiario cliente que me va o que voy a atender como club entonces es esta parte ahora bien cuando lo escojo del proceso de masificación es a través de procesos estadísticos es decir si esta persona de actividad física ya va a practicar un deporte amateur ya un deporte que por su gusto es necesario establecer lineamientos de acción precisa que hagan que mi 15% no se pierda en esfuerzos no dirigidos les recomiendo que busquen en España el Instituto de Deportes Español a nivel nacional tiene las estadísticas y desarrollo del deporte completo Colombia también las tiene y muchos países los tienen en fin prácticamente y lo que es por supuesto si estoy escogiendo o dirigido al deporte profesional vemos aquellas organizaciones que ejemplo las academias de béisbol son muy populares en Venezuela igual que en otros países el fútbol se dedican a la escogencia a través de las ligas el deporte profesional y bien es importante escoger específicamente qué segmento de cliente voy a escoger y viene o forma parte de un proceso de investigación del mercado porque hay que cuantificar cuántos usuarios hay que yo que voy a tomar pues por lo menos en el caso venezolano está el Instituto Nacional de Estadística que tiene esa información tenemos diferentes ministerios en el punto de vista escolar incluso puedo tomar personas por su condición de económicamente activo o no eso lo he sido yo recordemos que este cliente es el que va a sostener a la organización entonces puede ser toda aquella persona que o pague él o alguien pague por él y vamos a ver esos ejemplos a continuación mire este ejemplo que coloque al azar yo voy a escoger dos segmentos de clientes para ser atendido o ofrecerle una propuesta de valor para estos dos hace poco le hablé de un problema a seguir ok esto que está aquí lo deja para cuando corresponda estar en rojo o DS3 o DS5 8 entonces escojo un primer segmento de mercado adultos mayores o sea son personas mayores de 60 años de ambos sexos que residan en el estado carabobo venezuela de clase media emergente con poca o baja actividad física rutinaria y escojo también a mujeres trabajadoras domésticas incluso puede escoger seguir escogiendo segmentos de clientes que incluso a posteriori puedo evaluar si la oferta la oferta de valor que les puedo hacer puede ser una o dos o varios si en el caso nuestro el adulto mayor cuando produzca mi propuesta de valor no es no agrupa a las mujeres trabajadoras debo hacer dos lienzos diferentes entonces vamos por ahora a tomar este ejemplo este segmento de mercado como ven no colocó en el segundo de la mujer trabajadora ni le coloca la edad ni área geográfica ni clase de clase social que pertenezca ahora bien una vez diseñado esta parte voy esto que está en rojo o de ese número 3 realmente significa objetivo de desarrollo sostenible este objetivo fueron diseñados por la organización de las naciones unidas para atender a la a la a la raza humana está dividida en 17 diferentes objetivos de desarrollo para ser alcanzado en el año 2030 número 1 fin de la pobreza 2 hambre cero 3 salud y bienestar 4 educación de calidad 5 igualdad de género 6 agua limpia y saneamiento 7 energía renovable 8 trabajo decente y crecimiento económico 9 industria innovación e infraestructura 10 reducción de desigualdades 11 ciudades y comunidades sostenibles 12 producción y consumo responsable 13 acción por el clima 14 vida submarina 15 vida de ecosistemas terrestres 16 paz justicia e instituciones sólidas y 17 alianzas para lograr los objetivos entonces como combinamos este problema identificado con nuestro cliente de la siguiente manera dije que adulto mayor de 60 años lo atiendo o busco el problema que esté en el objetivo de desarrollo sostenible número 3 que es salud y bienestar es conocido por todo el beneficio que a la salud le da el deporte y en el caso del adulto mayor la problemática de sedentarismo que tiene una persona de más de 60 años entonces hay una especie de correspondencia entre el problema identificado y mi segmento de mercado o mi segmento de clientes en el segundo pongo dos ODS 5 y 8 el número 5 es igualdad de género por tanto que tengo mujeres trabajadoras domésticas es también directamente hay una correspondencia directa porque si coloco hombres y mujeres trabajadores domésticos entonces está el número 5 pero también estaría por ejemplo el número 8 que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico ok entonces qué problemática puede tener una persona que trabaja bueno en estos casos la mujer trabajadora doméstica generalmente son personas que no están cubiertos por alguna protección en cuanto a su salud o en algún aspecto no en todos por supuesto hay sus excepciones este pero generalmente la gran mayoría no se toma en cuenta o la protección de la mujer trabajadora doméstica en este caso entonces estoy colocando tres problemas o identifico tres problemas o tres conjuntos de problemas para dos segmentos de mercado hasta ahora hay correspondencia y vamos a seguir entonces ya una vez teniendo mi problema identificado yo tengo ah bueno se lo coloqué aquí miren este ejemplo ok yo digo que adultos mayores de ambos sexos elevada condición de pluripatología o sea son varias patologías asociadas y de sensibilidad física y por otra parte la mujer por ser mujer tiene más problemas que el hombre en cuanto a adulto mayor y en cuanto a las mujeres trabajadoras domésticas alta vulnerabilidad física como les comenté e incluso incumplimiento de normatismas legales de protección laboral bueno generalmente las personas domésticas son trabajadores a destajo porque ya trabajador continuo si tiene algunos beneficios sociales económicos tendientes a la recuperación de su fuerza laboral pero ya identificado ambos problemas me voy a mis propósitos y mi objetivo entonces ¿en qué se trata este propósito? yo debo escoger por supuesto cuál ODS tome yo para establecer mi propósito ¿ok? y si ese propósito que quise que quiero tener quiero alcanzar es cumplible cumplible a través de objetivos válidos para alcanzar lo mismo ¿ok? recordemos que siempre debemos tener nuestra misión y visión clara de lo que queremos en cuanto a nuestro usuario o beneficiario final el ejemplo que les coloco yo de propósito y objetivo es lo siguiente propósito coayuvar en alcanzar los objetivos 3, 5, 8 antes del 2030 ¿cómo lo vamos a hacer? por ejemplo el número 1 trata de trabajar con el objetivo ODS número 3 mitigar la elevada condición de pluripatología y sensibilidad física del adulto mayor es decir yo voy a mitigar yo voy a colaborar a través de actividades deportivas y algunos deportes específicos mejorar su condición física combatiendo el sedentarismo o cualquier otra patología que requiera intervención de acciones deportivas o recreativas al adulto mayor tengo el objetivo 2 que busca alcanzar el objetivo 5 es contribuir al fortalecimiento mental y físico de la mujer trabajadora entonces ya no es quizás un impacto a su condición física sino mental o combinación de ambas mental y física esas actividades un tercer objetivo con el número 8 contribuir con el cumplimiento de normativas legales para protección de la trabajadora en el caso en el caso de Venezuela existe la ley la LOXIMAC que es una ley que protege al trabajador donde se se le obliga a las empresas unas condiciones de protección a través de de la recreación y y actividades de de que sale del aspecto laboral ¿ok? entonces y sucesivamente vean que tengo N objetivos que colaboran con la N objetivos de desarrollo del milenio entonces hasta ahora todo va en concordancia entonces viene la parte importante la propuesta de valor ya escogí por supuesto mi segmento de cliente identifiqué mi problema tengo mis propósitos y ahora le voy a dar algo una algo que ese cliente que ese usuario que ese financiero lo quiera que lo necesite que lo desee y de hecho por eso es el concepto de propuesta de valor miren el concepto proposición que el cliente usuario o beneficiario no se pueda negar que sueña que anhela y lo va a conseguir o sea lo va a hacer realidad participando en las actividades planificadas programadas y debidamente probadas de la organización o sea por eso hablamos de los conceptos iniciales de un evento no es algo que es al azar es algo que específicamente es diseñado para atender un conjunto de beneficiarios que lo necesitan que lo quieren que lo anhelan y lo van a hacer todo lo que puedan para conseguirlo ok vamos a ver los ejemplos de nuestra propuesta de valor versus cliente le tengo dos ejemplos el que ya hablamos anteriormente los adultos mayores de 60 años o más de ambos sexos que residen en Puerto Cabello y Estado Carabobo perdón en Estado Carabobo Venezuela clase media emergente con poca o baja actividad física rutinaria y la mujer trabajadora miren esta oferta que se le va a hacer prestar servicio de turismo deportivo recreativo en Venezuela y el mundo adultos mayores de ambos sexos trabajadoras activas y turistas nacionales y extranjeros entonces primer punto número uno qué adulto mayor no le gustaría ir a un turismo deportivo viene en el 2021 las olimpiadas quién no quisiera ir a las olimpiadas una persona que ha estado toda su vida trabajando esforzándose cómo no le gustaría ir a las olimpiadas maravilloso ahora una mujer trabajadora quisiera ir de turismo de turismo quién no quisiera ir a turismo y disfrutar de un buen ambiente una buena atención entonces al menos esta parte de la propuesta satisface este cemento de mercado por lo que intencionalmente y turistas nacionales y extranjeros pero nunca mencioné en un segmento de mercado a ningún turista por tanto esto que es a propósito es problemas o errores que quizás uno pueda animarse mientras está construyendo su propuesta de valor es decir turistas nacionales y extranjeros no van en nuestra propuesta de valor ahora tengo otra propuesta servicios de eventos deportivos recreativos semanales o mensuales o quinquenales o sea la curiosidad la coloco yo como diseñador entonces un adulto mayor le gustaría un evento deportivo ¿por qué no? ok pero eso lo vamos a ver más adelante porque a él le gustaría participar en eventos deportivos o recreativos imaginemos un deporte en la orilla de la playa ¿qué persona no le gustaría estar en un ambiente de playa? ok una mujer trabajadora le gustaría un evento deportivo y recreativo por supuesto que sí entonces en este caso estas dos propuestas de valor están directamente relacionadas con estos dos segmentos de mercado o sea son apropiados por supuesto perdón con la excepción del turista nacional extranjero que fue una especie de llamada de atención que estén pendiente de eso ok ahora miren este segundo segmento de mercado diseñado en lugar de adultos mayores se le va a ofrecer el servicio o la propuesta de valor a centros de acogida o asilos para adultos mayores de ambos sexos ubicados en el estado Carabobo Venezuela y a la otra a empresas privadas o familias obsérvese que en esta en este centro de acogida o asilos para adultos mayores es diferente que al adulto mayor porque en este centro de acogida tengo 20 30 o 40 adultos mayores y en lugar de tener mujeres trabajadoras por ejemplo tengo empresas privadas que tengo una cantidad en una escuela cuántas o personal de servicios generales o de mantenimiento no hay o familias hay familias familias pequeñas o conjunto de familias pueden ser que puedan financiar este una nuestra propuesta de valor ahora nuestra propuesta de valor cambió estamos nosotros prestándoles servicios de outsourcing deportivo turístico y recreativo en Venezuela y el mundo así mismo servicios de eventos deportivos recreativos semanales o mensuales entonces imagínense ustedes a un asilo de anciano decirle mire semanalmente yo le voy a dar a sus pacientes geriátricos una atención deportiva o recreativa parecer interesante que un asilo de ancianos centros de acogida puedan decir oye me parece interesante recuerden que las empresas igual aparte empresas privadas en parte de sus actividades ejemplo el fotocopiado la seguridad se le dan a subcontratistas bueno el aspecto de un obsesión deportivo sería un subcontratista de una actividad deportiva recreativa entonces pareciera que a este segmento de mercado diseñado tenemos la propuesta de valor acorde al esquema planteado entonces una vez que todo ahora marcha como es tenemos una cosa importante que hacer las métricas de impacto de donde sale la métrica de impacto y cual métrica de impacto vamos a escoger entonces no olvidemos que todo va en función del objetivo del desarrollo al 2030 y que en el planeta eso está debidamente medido en cuanto a salud en cuanto a la atención del adulto mayor en cuanto al trabajador esto está tan especificado y que su medición a nivel mundial se basa en tendencia en esa tendencia de los 17 objetivos de desarrollo del milenio tenemos vamos a empezar por el que permanece el número 13 el número 13 es acción por el clima el combate al cambio climático es el que se está en la punta de lanza a nivel mundial ok es esta flechita verde que tenemos aquí en el número 13 les siguen todos aquellos con una inglesión de 45 grados el número 3 4 5 6 8 9 11 que son aquellos métricas que se observa una tendencia al alza en su desarrollo en nuestro caso habíamos escogido el número 5 género el número 8 a los trabajadores y el número 3 5 y 8 aquí está el número 3 en los 3 son tendencias al alza seguimos por ejemplo los que se mantienen igual esa tendencia tenemos el número 7 15 16 y los que van a la baja imagínense la alianza y el número 10 lo que tiene que ver con las desigualdades a nivel mundial lamentablemente no hay un avance significativo en esas tendencias de desarrollo es importante saber esa tendencia porque a futuro vamos a hablar de la sostenibilidad de financiamiento cuando a veces es común decir que un agente o un conjunto de personas elaboran un local perdón un club deportivo porque piensan que la alcaldía los va a mantener que el gobierno los va a mantener o que simplemente la organización privada a la que pertenece los va a mantener los va a sostener y eso es falso bueno las empresas de donde ellos están pueden colaborar como socio más no mantenerlo un 100% porque es una carga para la empresa pero eso lo vamos a hablar en el módulo 3 por ahora vamos a referirnos a esta medición de las métricas donde puedo conseguir información en el sistema métrico se llama sistema iris y dispositivo a nivel superior tienen la página de internet donde todos los métricas sociales que existen y existirán de esos 17 componentes los van a encontrar no es necesario que los inventen a menos que sea un proyecto deportivo demasiado específico que tengan que diseñar esa medición de ese impacto pero las métricas iris la tienen a disposición en la en esa página que tenemos ahora bien ya completamos de nuestros clientes completamos nuestra propuesta de valor bueno el conjunto del módulo de la propuesta de valor ahora vamos a los canales entonces ¿cómo se comunica la propuesta de valor a mi usuario o a mi beneficiario? entonces hay varias maneras de manera personal lo que llaman el boca a boca radio pasillo lo llaman en algunas organizaciones es directamente una persona a la otra que se comunica llevando esa propuesta de valor al usuario tenemos en este problema que tenemos con la distanciamiento social ha influido la radio ha influido revista periódico la televisión y por supuesto el internet ¿ok? y todo su mecanismo ya sea por YouTube ya sea a través de plataformas Zoom Classroom Facebook en fin todos los canales que podamos llegar hasta el cliente para que vea esa relación una vez que él sepa de cualquier manera tenemos un alto porcentaje de que él se interese en obtener la propuesta de valor recordemos que es adelantando un spoiler como llaman los que vemos películas que nos gustan las películas debe generar los ingresos respectivos ¿ok? ahora bien posteriormente tenemos las relaciones con los clientes se trabaja que en la parte derecha superior superior tiene que ver con esa relación de amor que una organización debe tener con su beneficiario y se basa prácticamente en tres partes la captación de los clientes la fidelización de esos clientes y la estimulación a que él invierta ahí porque como sabemos en difíciles situaciones que pueda estar alguna persona toda la semana va a ser difícil que él invierta en esa propuesta de valor que le estamos nosotros haciendo por tanto la captación de clientes viene a ser el punto focal el punto principal porque mientras más amplio es la cantidad de clientes posible de 15 20 30% pueden ser aquellos que estén fieles a la organización y el punto el último punto a estimular las ventas es ese ciclo constante y permanente que permitan a mediano y largo plazo la sostenibilidad de la organización ok fuentes de ingresos por supuesto aquí observamos que todo lo que hagamos nosotros todo debe generar ingresos absolutamente todo debe generar ingresos si el beneficiario el usuario no paga debemos buscar alguien que pague por él en los dos ejemplos anteriores que colocamos del de la ya sea ya sea un adulto mayor que es una persona natural o una persona jurídica como un asilo de anciano vive pagada ok en este caso el anciano no paga pero si paga el familiar que tiene al anciano hospedado en ese asilo o en ese centro de acogida por supuesto también en la fuente de ingresos debemos prever cómo cómo se nos va a pagar en qué moneda si es en los Estados Unidos el dólar claro hay otros países Venezuela Perú que el dólar también funciona funciona la moneda si nos pagan en euros nos pagan en pesos en soles en fin este cómo de qué manera va a insertarse en caja o sea ya sea por transferencia ya sea en efectivo en fin esta no voy a extenderme mucho porque esto lo vamos a ver más en detalle cuando el módulo 3 que tiene que ver con la sostenibilidad y financiamiento de la organización salimos del aspecto externo o del lado derecho del CAMBA ahora vamos para el izquierdo el recurso clave en el recurso clave tenemos entonces todo aquello que necesitamos para desarrollar nuestro lado derecho tenemos los equipos las instalaciones físicas tenemos los materiales tenemos el recurso humano los recursos intelectuales las patentes en este caso aunque también adelantándome el recurso humano está muy asociado a la cadena de valor o también a los socios estos socios estratégicos porque prácticamente es muy difícil o es imposible que una organización y más la arista que estamos trabajando que es un club pequeño deportivo tenga todo el recurso humano que permita llevar a cabo el evento entonces necesitamos el socio que complemente con su recurso humano y con sus recursos materiales a la organización por eso lo vamos a ver más adelante en el equipo de trabajo pero está contenido en recurso clave todo lo que nos nos haga falta para eso evidentemente esto tiene que ver qué recurso necesito para mi propuesta de valor qué requisito necesito para mi canal qué requisito para mis relaciones con los clientes qué necesito para tener aliados qué necesito yo para los ingresos y qué necesito para los ingresos esto está bastante íntimamente ligado más que todo con el siguiente bloque que viene a ser actividad clave porque ¿qué es lo que sucede? mi actividad clave es el que administra prácticamente dónde va o qué necesita qué recurso en cada punto lo necesita una actividad clave de cualquier organización especialmente de clubes pequeños no lo hace todo junto entonces aquí tenemos por ejemplo tenemos este ejemplo yo particularmente el deporte que practico es el deporte de orientación y mi club se llama Chocolateros de Carabobo entonces en mi club deportivo nosotros hacemos algunas actividades otras actividades lo hace la liga a la que nosotros participamos que es la liga del deporte de orientación y la liga hace otras actividades el CIDAD como organismo científico hace otras actividades y muy importante el propio usuario beneficiario realiza otra actividad dejar al beneficiario por fuera en nuestra actividad clave estamos garantizando el fracaso del propio proceso directivo hay que intervenir y sobre todo una cosa que a mucha gente se le olvida es la rendición de cuenta especialmente o principalmente a nuestro usuario y nuestros beneficiarios otro punto del Canva viene a ser entonces la cadena de valor o los socios habíamos dicho por ejemplo pongamos que en este caso tenemos a la en Venezuela cuando hacemos un club el Instituto Nacional de Deporte que es el que rige el deporte en Venezuela habla que al menos un club deportivo debería tener un comité directivo un comité contralor y un comité y un comité de honor ahora bien la realidad que nos dice que no solamente hacen falta esos comités necesitamos un comité en un comité de salud porque ya tenemos un proceso endémico que nunca va a salir al menos en un largo tiempo por tanto necesitamos generar un comité de salud personas responsables que se encarguen de la salud de los que participan en aspectos deportivos como los usuarios y beneficiarios en esta cadena de valor tenemos algunos socios estratégicos ojo cuando hablamos de socios no es que es porque bueno la palabra socios es lógica porque ellos están no colaborando es una participación ellos son partícipes del negocio ellos tienen que obtener beneficios con lo que hacemos hay algunos socios que hay que pagarles para su participación pero es necesario hacerlo para el éxito del desarrollo de todas nuestras actividades igual vamos a ir desarrollando todos los ejemplos conforme vamos avanzando en el esquema y tenemos por supuesto en el último de los esquemas los egresos si no cuidamos los egresos nos vamos a arruinar muchas de las personas cuando tomamos a la ligera el desarrollo de un evento nos encontramos que los que desarrollamos los que organizamos el evento al final estamos pagándole a todo el mundo y sale de nuestro bolsillo este el buen desarrollo del evento o quedamos con una deuda a veces impagable con algún proveedor proveedor que dejará dejará de ser socio de forma inmediata es decir es un proceso de eficacia de eficiencia y de valoración de los egresos o sea no es tomarlo a la ligera este tipo de de o el item que nos corresponde y al final tenemos todo la organización de nuestro evento en un solo lienzo ok véanse lo lo bueno lo 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 excelente que es este modelo de de hostel guarder y pin-up porque de un solo vistazo podemos interrelacionar todos los componentes de manera organizada ok tenemos nuestro segmento de mercado de los cuales vimos su problema vemos nuestro propósito como organización la propuesta que está en la misma línea en el mismo orden con el propósito que colaborará en disminuir este problema que puede ser medido que le informamos debidamente a nuestro beneficiario que podemos solventar su problema ok a través de la aceptación de nuestra propuesta de valor obsérvese lo siguiente un usuario un beneficiario no realiza o participa en un evento deportivo porque quiere el evento es por lo que consigue con el evento el evento es un medio no es el fin el fin es la solución del problema eso lo vamos a tocar en el módulo 2 con más calma pero es como un un avance que le estamos dando porque eso nos permite establecer una relación este benéfica de nuestro aportante nuestro cliente con nuestra organización ok y podemos ver que nuestra fuente de ingresos de manera directa entonces quizás digamos que este beneficiario lo va a hacer a veces de transferencia de transferencia y el pago será ejemplo en euros o en dólares entonces decimos ah pero un momentico no tengo para empezar cuenta en euros o en dólares este y eso me permite oye debo corregir ese detalle debo ir a un banco respectivo debo establecer las cuentas que que requiero si vamos al lado izquierdo tenemos todos los recursos que se tengan cuando al revisar los problemas sus propósitos la propuesta digo oye me falta hacer un cálculo o necesito un elemento más ya sea este material físico o conceptual o de información entonces esto me permite decir lo puedo adquirir que sea de la organización o me busco un socio estratégico que me dé ese recurso que requiero tengo mis actividades claves que me puedo ver en cada uno de ellos cuál actividad necesito que aquí tenemos una cosa importante cuando armamos nuestro rompecabezas tenemos tres opciones con el mismo número uno todas las piezas encajan por tanto todas las actividades claves diseñadas fueron las correctas número uno nos falta una pieza de rompecabezas quiere decir que nos falta una actividad que compete alguno de cualquiera de los otros bloques o tres nos sobra una actividad de también de cualquiera de los bloques que nos está produciendo un exceso de costos que por tanto podemos eliminarla o distribuirla en otro tipo de actividad tenemos nuestros socios que cuando tenemos todas nuestras actividades y recursos vemos oye nos falta tal o cual por ejemplo habíamos hablado del canal para llegar al beneficiario ok vamos a pensar que llegó la información a través de de facebook o a través de correo electrónico este y tenemos también las relaciones de de amor que debemos tener con nuestro nuestro cliente entonces por tanto podemos conseguirnos o contratar un community manager que se encargue de las relaciones de trabajo ok y que cuando hay unos eventos sea la persona responsable de darle a nuestro beneficiario la información que se tenga debidamente atendido y por supuesto tenemos nuestra estructura de costos que nos permite o nos permitirá todo el diseño y el esquema de trabajo en mi lienzo yo puedo ver todos los componentes del modelo de negocio ahora bien el este el el modelo canvas el lienzo canvas viene a representar el proceso de planificación en el aspecto gerencial si vamos una de las teorías nos habla de planifico programo ejecuto y controlo entonces ya en esta hasta aquí hasta el modelo de negocio hemos planificado todos y organizado planificado y organizado en una primera etapa todo lo correspondiente al desarrollo de la actividad ok entonces ahora vengo con el proceso de programación de eso y me voy a responder responder tres preguntas cuándo cuánto cuántas veces y dónde entonces tenemos cuándo una vez que yo planifico mi propuesta de valor yo tengo que decirle a mi a mis beneficiarios cuándo lo voy a hacer entonces para eso tengo el calendario que yo escojo las fechas correspondientes y en los horarios donde se va a realizar la actividad entonces si hablamos de actividad semanal le diré a mis ancianos del asilo será todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por ejemplo ok este es muy importante especificar fechas exactamente cuándo va a ser existen posibilidades cuando tengo mi club aunque adelantándonos un poco a la sostenibilidad que yo puedo ofrecer mis servicios deportivos como outsourcing deportivos a organizaciones a empresas entonces ¿qué está pasando? no solamente tengo al asilo de ancianos que lo voy a realizar el 17 de noviembre sino a una empresa privada el 24 de noviembre entonces y por ejemplo en ambos casos en la mañana de 9 a 11 de la mañana por dar un ejemplo es decir son fechas precisas que uno debe dar para ubicar en tiempo el desarrollo de la propuesta de valor la segunda tiene que ver con el cuánto o cuántas veces entonces si yo dije que voy a hacer una actividad mensual tengo 12 oportunidades en el año de hacerla si digo que fue semanal tengo 52 semanas de hacerla pero ¿qué pasa? si eso es decir que en un solo cliente pero si tengo dos clientes y lo voy a atender semanal tengo 104 oportunidades ¿qué pasa? el sábado atiendo a un cliente y el domingo atiendo al otro pero si tengo 10 clientes 20 clientes yo dispongo de 365 días al año para ofrecer mi servicio ¿ok? vamos a pensar que hay actividades que muy particulares y no se hace bueno un promedio de 300 oportunidades en el año para hacer una actividad estamos hablando de una empresa sostenible en el tiempo porque es la posibilidad de obtención de ingresos diaria y no solamente va a ganar por supuesto la organización sino todos los que la componen pero otra vez vamos a dejar eso para el módulo que corresponda lo que sí cuando lo voy a hacer tengo entonces todas las fechas del calendario las 24 horas al día porque yo puedo realizar una actividad de diaria una de 9 a 11 y otra de 3 a 5 entonces ya no son 300 oportunidades son 600 oportunidades como pueden ver cuando organizamos debidamente los procesos comienza una vez la rentabilidad que amerite el caso el otro punto tiene que ver en dónde cuál fue nuestra propuesta de valor de esta servicio de turismo deportivo en Venezuela y el mundo entonces ya no estoy circuncrito al pequeño poblado donde yo esté sino que tengo el planeta a mi disposición en dónde pensemos en el tenis famosos eventos de tenis el Roland Garros qué pasaría si yo tomo mi humilde club de tenis ubicado en cualquier parte del mundo yo digo bueno tengo un evento deportivo que voy a llevar a mis beneficiarios al Roland Garros entonces diseño mi esquema mi propuesta y le hago ese turismo deportivo Catar cuando ves el mundial de fútbol dónde están mis equipos de fútbol los interesados que yo pueda un equipo pequeño y local conseguir financiamiento llevando esa propuesta de valor a simplemente asistir a los juegos del mundial qué maravilla en nuestro caso servicios de eventos deportivos recreativos semanales en dónde en cualquier parte del mundo porque por ejemplo el sector universitario tiene una organización mundial que se llama la FISU que en todas las universidades que se practica un deporte o los afiliados a ella podemos ir y llevar competencias en fin es cuestión de atrevernos en ese emprendimiento deportivo para conseguir financiamiento pero si no es el planeta a dónde quiero ir este a dónde voy bueno yo puedo escoger por ejemplo si soy un club muy pequeño vamos aquí a en la izquierda en la parte de abajo bueno yo realizo mis actividades en el estadio independencia ubicado entre las avenidas Bolívar y Sucre en un horario de 8 a 12 todos los sábados por ejemplo aquí especifico en dónde exactamente lo voy a ejecutar si mi deporte me permite trabajar con mucha extensión de tierra vámonos aquí a la derecha está la bahía de Pampatar en una isla de Margarita en Venezuela de repente mi actividad es ciclismo entonces yo recorro toda la isla o al menos el municipio el municipio que corresponda en la carrera pues o el deporte orientación que específicamente se hicieron esos planos para o ese deporte para esa zona ok o izquierda en la parte de arriba yo quiero que sea un sitio específico y escojo la laguna de Mucubají en el estado Mérida en Venezuela una zona montañosa bonita fría en fin es escoger dónde lo voy a hacer en qué parte lo voy a hacer y por supuesto todos y cada una tiene un porqué y se basa precisamente en la posibilidad de hacerlo con los socios con los recursos con los materiales con los egresos con los ingresos en fin lo que ya vimos del propio modelo Canva ok ahora bien vamos a ver esto que es muy importante no basta con que lo planifiquemos y lo programemos debemos de alguna manera ajustarlo ok la organización se ajusta o concluye con el diseño del producto mínimo viable que se traduce MVP es conocido como MVP el producto mínimo viable es ese caramelito sabroso que se da gratis a la gente que uno dice oye lo quiero quiero más dónde lo consigo cuánto cuesta entonces igual un evento deportivo debe tener un producto mínimo viable que el desarrollo de este producto mínimo viable uno demuestra que es posible que la organización lo pueda hacer segundo estima variable no prevista tercero establece posibles opciones de gastos o de ingresos ahora ¿cómo es ese proceso? pensemos que vamos a tomar como ejemplo un evento de basquetbol entonces si yo decido que el basquetbol será a la orilla de la playa en Pampatar voy allá y busco dos equipos locales que hagan la práctica y estimo las conveniencias o no ahora les voy a dar como ejemplo este que se hizo que se hizo del deporte de orientación en la isla de Margarita punto clave estos son tips que les coloco yo para que estén pendientes cuando se diseña el punto mínimo viable realmente ese punto viable le dice la organización por donde debe ir en el nivel uno es el nivel de idea entonces en el nivel de idea es cuando llenamos todos los papeles que el papel lo aguanta todo y nos emocionamos y disfrutamos y comenzamos a hacer a soñar y a sacar cuenta y decimos si es rentable es sostenible es posible hacerlo ok cuando veamos la parte de sostenibilidad que queramos vender este tipo de objetos deportivos se estima que el financiamiento para las ideas está hasta los 25 mil dólares ok entonces es cuestión como de organizarse para ese fin con el producto mínimo viable que se ejecute es como diseñar el prototipo de lo que estamos haciendo o sea es 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 muestra gratis es el caramelito que uno se come ese pequeñito lápiz que uno dice oye escribe me gusta el lápiz cuánto cuesta quiero más oye me gusta el evento cuánto me puedo hacer semanal cuánto me puedo hacer mensual a partir de este producto mínimo viable de este prototipo viene una fase de que llamamos nivel 3 de validación o de escalamiento que es cuando realmente viene un crecimiento de la organización exponencial en su desarrollo ok que si no tenemos el producto mínimo viable imagínense ustedes que de una idea simplemente llegamos a un escalamiento lo más probable es que nos vamos a caer de ese precipicio no tenemos otra opción que ir paulatinamente en el esquema de crecimiento en este caso de escalamiento y llegamos a la fase de expansión que no solamente escalamos a lo alto sino cubrimos a lo ancho ok entonces es punto clave el nivel de que me encuentre yo en mi diseño de mi evento deportivo o en el diseño de mi proyecto deportivo que es diferente una cosa del proyecto deportivo otra cosa del diseño o el modelo deportivo canvas para proyectos otro día conversaremos con karma entonces este es principal en qué nivel ustedes imaginen si cierren los ojos y digan ahorita yo en mi organización en qué nivel me encuentro idea prototipo estoy en escalamiento estoy en expansión en fin ok ahora 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 sí le voy a dar un ejemplo de un producto mínimo viable en Venezuela practicamos el deporte de orientación que es ese deporte le damos al atleta al deportista un mapa que él debe saber ya leer un mapa y le damos una brújula y él a través de esa brújula de que él se va a orientar con a través del conocimiento con el norte magnético él va a recorrer una serie de puntos y esto este el deporte el ganador consiste en recorrer desde el principio al fin todos los puntos se llaman puntos de control en un orden establecido y el que haga menor tiempo es el ganador ok o el equipo es el ganador entonces se planifica o se planificó perdón para una carrera en en la laguna de Mucubají de Estado Mérida Venezuela este del evento pero entonces ¿qué pasa? lo primero que hicimos fue el producto mínimo viable para determinar las condiciones de la organización dónde están los socios cuál es el comportamiento de la población ok entonces vamos a ver este video que que vean cómo hicimos el producto mínimo viable vemos que va un corredor aislado en un ambiente al aire libre haciendo su actividad deportiva ahí medimos por ejemplo por qué es a cielo abierto qué pasa si llueve dónde van a ir los socios hay un pequeño puente en ese caso eso fue antes de distanciamiento social entonces qué condiciones ahora deben tener los los atletas eso es parque natural cualquier persona no me puede pasar arriba de una planta no puede subir una planta dónde coloco yo el sistema de que ellos tomen agua dónde coloco yo a la ambulancia dónde entra dónde va a entrar el público en fin para eso el producto mínimo viable que nos permita este de toda la forma ver nuestro futuro evento de 200 300 personas de manera segura y este y que sea rentable y sostenible ok en fin llegamos evento copa COVID 2020 creo que todos vamos a hacer esa copa este año este hemos llegado a este punto a lo que es el estudio pues el conocimiento del del lienzo camba ok entonces cómo podemos comprobar que lo aprendemos con por supuesto con una asignación con una tarea vamos a elaborar un modelo de negocio de un evento deportivo la tarea viene en dos partes ok ya hicimos el canvas B por supuesto definimos nuestro cliente desarrollamos nuestra sabemos su problema en función de cualquiera de los 17 o de ese planteamos nuestro propósito objetivo sacamos nuestra propuesta de valor nuestras métricas establecimos los canales las relaciones hicimos el cálculo de cuánto es nuestra fuente de ingreso en función del lado derecho nos fuimos a la izquierda con los recursos nuestras actividades vimos quién eran los socios y lo que vamos a gastar pero este es el el canvas el lienzo canvas inicial entonces este trabajo que es individual por supuesto pueden utilizar su organización hay algunos que vi en el en el somero desarrollo de sus currículum que no todos son trabajan en actividades deportivas entonces por ejemplo alguna persona que tenga un negocio o una tienda de venta de artículos deportivos puede diseñar eventos deportivos para para vender sus propias mercancías no sé en fin eso depende de cada uno entonces ¿dónde está el truco? número uno hacemos nuestro canvas B luego internamente en la propuesta de valor nosotros hablamos que íbamos a hacer un evento deportivo que nos permitirá satisfacer las necesidades de nuestro de nuestro cliente y nuestro usuario entonces la tarea es número uno hago mi canvas B y la número dos hago mi canvas A y de hecho ya les envié por el el grupo un formato en Excel de los modelos pues tanto de canvas B también llamado canvas social y canvas A pueden usar si ustedes quieren bajar de internet un lienzo canvas que es totalmente gratuito de las 47 millones de páginas hay diseños gráficos pues ustedes lo bajan y lo hacen ahí también es válido o lo quieren hacer en powerpoint donde les sea mucho más fácil y más conveniente vamos a hacer un modelo de canvas inicial que ese es el evaluado por supuesto y vamos a les voy a dar las observaciones y vamos a ir mejorando ese lienzo y ya al final de este mes que concluya realmente el curso vamos a tener un excelente documento de trabajo para sus empresas y que sean sostenibles bueno miren muchas gracias jóvenes por su participación por su paciencia y y y y y y y